Hoy vamos a analizar Kaba, que es una de las monedas que me habéis pedido que analice para el ciclo 2024-2025 A ver si puede superar ese máximo histórico durante los próximos meses o no O si en el otro caso está muy débil, vamos a verlo Pero ya os digo de que no es de las que más me gusta Y vais a ver los motivos, que no me estoy inventando las cosas, no soy hater, os aviso Pero bueno, empezamos con análisis técnico, gráfico semanal Y lo que podemos ver aquí es algo bastante interesante Lo primero y todo importante, estamos prácticamente en mínimos históricos Prácticamente, o sea, no veíamos los precios que está ahora mismo Kaba Desde básicamente en marzo de 2020, que fue el tema del COVID, el crash del COVID Entonces después del crash del COVID subió muchísimo, pero ahora está bajando y está prácticamente en mínimos Recordad que tenemos monedas como Render, que están en máximos históricos Tenemos monedas como Bitcoin, que están prácticamente en máximos históricos La gran mayoría de Alcoin se han recuperado ya un porcentaje importante De un 30, un 40, un 50% de toda la caída del ciclo bajista Pero en cambio aquí Kaba le está costando mucho, ¿vale? Hagamos ver, hagamos ver, porque todavía no lo tengo ni siquiera claro Hagamos ver que Kaba ha tocado suelo, ¿vale? En el bear market de hasta ahora, ¿no? Que hemos tocado suelo justo ahora Entonces tendría que subir básicamente a 9 dólares para superar ese máximo histórico Ya os digo desde aquí que es prácticamente imposible llegar a este punto A no ser que pase algo muy loco por fundamentales Que aquí no vamos a tocar fundamentales, solo técnicos Es muy, muy importante que no tiene pinta de que esta moneda sea una muy buena inversión hoy en día No solo por el tema de Kaba contra el dólar, sino que vamos a analizar también Kaba contra Bitcoin Y vais a ver la locura que es ese gráfico Y por qué, pues no me gusta mucho lo que estoy viendo, ¿vale? Cierto es que en la fase final de Bullrun Todas las altcoins o la gran mayoría de ellas suben Entonces Kaba, dudo que sea una excepción, seguramente también subirá Pero ¿qué pasa? Que si tú tienes una inversión en Kaba que invertiste en 4 dólares O en 5 dólares o en 9 dólares Es muy difícil que recuperes tu inversión hoy en día, sinceramente Así que, llegado a este punto Si hubiéramos tocado suelo Kaba podría subir perfectamente a la zona de 1,15 dólares Que aquí va a ser una gran, gran resistencia La zona de 1,15 dólares va a ser una gran resistencia para Kaba Incluso puede subir un poco más a la zona de 1,7 Incluso a la zona de 2,5 dólares Más allá de los 2,5 dólares lo veo muy, muy difícil De hecho, dudaría incluso de que Kaba vaya a llegar esos 2,5 dólares Porque eso implicaría subir un 600% ¿Podría pasar? Sí Pero tal y como se está comportando hasta ahora Y tal y como están los gráficos Es muy difícil Yo creo que a 1,15 dólares sí que puede llegar fácilmente 1,7 también Como mucho, mucho, mucho Si eres muy altista, 2,5 dólares Más allá, dudo mucho que vaya a superar ese nivel ¿Y por qué digo todo esto? Porque claro, Kaba en este caso, ¿vale? Debería subir, ya os lo he dicho, un 600 y pico por ciento ¿Podría subir un 600 y pico por ciento? Sí Pero eso implicaría también subir más que Bitcoin Durante los próximos meses Y aquí viene la segunda parte del análisis El tema de Kaba contra Bitcoin No os asustéis, ¿vale? No os asustéis Pero este es el gráfico de Kaba contra Bitcoin A ver Este gráfico, ¿vale? Hago el resumen muy rápido Si tú analizas una moneda contra Bitcoin No implica Si este gráfico es bajista No quiere decir que Kaba vaya a bajar Simplemente implica que Si cae O sea, si Bitcoin cae Kaba cae más que Bitcoin Y si Bitcoin sube Kaba sube menos que Bitcoin ¿Vale? Entonces, aquí Esto es un puro tobogán Esto es un puro tobogán Caída libre Entonces, aquí Mientras sigamos en esta tendencia bajista Tan fuerte, tan grave Es imposible Es imposible Que Kaba suba más que Bitcoin ¿Vale? Si es cierto De que podría llegar a romperse Algún tipo de línea de tendencia bajista Como esto de aquí, ¿vale? Podría llegar a romperse una línea Tal que así Pero de momento tiene cero ganas de ello O sea, cero ganas De momento es muy improbable Porque no tiene ninguna gana Es que Fijaos aquí Estos son gráficas semanales Ve las semanales Lleva desde prácticamente 2022 Bajando sin parar Y no tiene ganas de rebotar Al menos por ahora Mientras el gráfico contra Bitcoin Sea tan malo Tan malo Tan malo Como esto de aquí Sinceramente Una inversión en Kaba Se ve bastante inútil Este gráfico lo que te está diciendo Es que es más rentable Invertir en Bitcoin Que en Kaba Si este gráfico fuera alcista Te diría que sería más rentable Invertir en Kaba Que en Bitcoin Entonces Si Bitcoin Si todas las monedas van a subir Y Bitcoin va a subir más que Kaba No tiene mucho sentido Hoy en día Invertir en Kaba ¿Vale? Entonces Como os digo No hay mucho que comentar De este gráfico Porque creo que Creo que se ve por sí solo ¿No? O sea Voy a hacerlo un poco más grande Para que se vea Este gráfico parece saludable Parece saludable Parece de una moneda A la cual Tenga sentido invertirle Cuando la moneda está Contra el dólar En mínimos prácticamente Prácticamente en mínimos históricos Y contra Bitcoin Si estás No en mínimos históricos Estás Estás bajo el suelo Está Yo creo que esta moneda Sinceramente No tiene Hoy en día Y por análisis técnico No tiene mucho sentido Invertirle Entonces ya os digo No soy hater de Kaba Ni mucho menos Pero es que es ver este tobogán Y sinceramente No hay mucho que comentarle Sobre ella Simplemente Creo que hay otras muchas monedas Como por ejemplo Ya hemos analizado Render Que está en máximos históricos Contra Bitcoin Hay otras cuantas Que están también Un poquito más interesantes Contra Bitcoin Pero hay otras que Bueno Que están muy feas ¿Vale? Entonces esta que está tan fea Que está tan mal Que está en mínimos Es difícil De que sinceramente Vaya a subir más que Bitcoin Y que sea una mejor inversión Que Bitcoin Hoy en día Tened en cuenta Que la mayoría de altcoins Al final Tienen su momento de gloria Durante un ciclo Y luego durante el siguiente ciclo Son una decepción Entonces Yo recomendación personal Que yo os haría A todos vosotros Es No os caséis con ninguna moneda Quiere decir No seáis fans Aférrimos De todas las monedas Porque luego pasan cosas Como esto ¿No? De que Una moneda Es decepcionante Y no quieres asumir Que es decepcionante ¿Vale? Entonces Yo os digo No estoy hateando Ni mucho menos Pero si es cierto Que hombre Hoy en día Tiene más sentido Invertirle a un Solana A un Ethereum Que están con los ETFs O con monedas O con monedas Incluso memes Como Pepe Que están de moda Tiene más sentido Invertirle incluso Que no Un Caba Que lleva Dos años Prácticamente Bueno Más de dos años Cayendo sin parar Que esto Que esto No tiene Final Y que no se ha recuperado Ni un mínimo Desde Bueno Desde el Bear Market Ni un mínimo Se ha recuperado Entonces bueno Sabiendo todo esto Lo más normal Sería invertir En otro tipo De activos Llegados a este punto ¿Vale? Nada más que deciros En el vídeo de hoy Se me ha quedado colgado Pero bueno Aprovecho para ya decir Que nos vemos En el siguiente vídeo Espero que os haya gustado Y hasta pronto Nos vemos Dejadme en los comentarios Si queréis que analice alguna más Porque me estáis pidiendo muchas últimamente Seguiré analizando unas cuantas Ya sabéis que estoy en medio de vacaciones Así que estoy pregrabando Un montón de vídeos con antelación Nos vemos Y hasta pronto gente Adiós Adiós